Tras disputar cinco rondas, el miércoles concluyó el torneo de ajedrez convencional de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos, que se realizan en Guatemala. En las fotografías tomadas del Facebook del ICODER se puede observar a Yender Castro, Sara Guzmán, José Abarca y Leslie Molina, representantes generaleños que participan en esta oportunidad de los Juegos. En la clasificación final del torneo convencional, Guatemala se dejó el primer lugar en femenino con 25.5 puntos, seguido de El Salvador y Costa Rica. En los varones, Nicaragua ganó el primer lugar con 22.5 puntos, seguido por El Salvador, Guatemala y Costa Rica en el cuarto lugar. La acción del ajedrez concluye este jueves cuando se lleve a cabo el torneo de blitz o partidas rápidas. A los niños se les hará un recibimiento el próximo sábado a las 8 de la noche en el Parque Central de San Isidro de El General.